La Policía Nacional entregó detalles de la recuperación de una motocicleta en zona boscosa del sector de la Platanera del barrio San Silvestre. Esta había sido hurtada momentos antes en el barrio 22 de Marzo. De igual forma, en operativo fue capturado un ciudadano identificado como Elvis Joan Duarte Gutiérrez, alias el Loco Elvis, quien habría hurtado una motocicleta en el sector de terrazas del puerto. Esto se logra gracias a la denuncia ciudadana. En el registro personal que se le realizó, se le halló un revólver calibre 38 largo con seis cartuchos para el mismo. Cabe resaltar que el capturado tiene anotaciones por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, hurto y fuga de presos. Se da la captura de alias el Loco Elvis. Esta persona había hurtado una motocicleta a mano armada a un ciudadano en el sector de terrazas del puerto y gracias a la información oportuna de la comunidad, pero especialmente la reacción de la Policía Nacional, se logra la interceptación de este sujeto en el sector del barrio La Unión, donde le hallan en su poder la motocicleta autada, un arma de fuego y de igual forma se ubica al ciudadano para que formule la respectiva denuncia. Esta persona también tiene antecedentes por porte de armas de fuego, por hurto y por fuga de presos. Asimismo, la Policía entregó declaraciones de la aprehensión de dos menores de edad en el barrio San Pedro Claver, los cuales se movilizaban en una motocicleta, quienes momentos antes intimidaron a un ciudadano hurtándole un celular. La rápida acción de los uniformados logró la interceptación de los menores de edad, a los cuales se les halló en su poder un arma traumática y un celular. De igual forma, presentado por la Fiscalía General de la Nación ante un juez, este le dicta una medida de aseguramiento intramural. Aquí destacamos nuevamente la reacción oportuna de la ciudadanía que está informando en tiempo real cualquier situación de afectación a la vida, a la integridad y a los bienes de los barranqueños para que la Policía Nacional, mediante acciones oportunas y contundentes, demos captura a estos delincuentes. Ustedes lo tienen en imágenes y los invitamos por si alguna persona que haya sido víctima de este sujeto, formule la denuncia para que sea más contundente el peso de la ley. Con estas acciones, la Policía busca dar golpes contundentes a bandas dedicadas al hurto, esto con el fin de frenar la ola de inseguridad que se presenta en el distrito.